En esta oportunidad nos encontramos con Mercedes, quien ya forma parte una semana de la familia de la Red 1 y está completamente renovada, por supuesto. Muchas gracias, así es. Cambio total. Empezando desde la imagen, el look, corté el pelo, algo que realmente nunca en mi vida pensé cortarme el cabello de que lo tenía tan largo. Pero bueno, creo que me siento cómoda, me dicen que me sienta muy bien y me agrada lucir de esta manera ya como una nueva imagen para lo que es la actividad periodística dentro de Notivision. Bueno, coméntenos un poquito, sabemos que lo tenía realmente largo y ¿de dónde nació la idea para cortárselo así cortito? Bueno, la verdad es que fue una sugerencia en el Salón She, donde me están atendiendo y bueno, también por el pelo. Mi cabello natural es lacio y es pesado, entonces cae muy bien el corte. Me decidí y ahí está. Lo siento de esta manera, pero me siento muy cómoda. Mercedes lleva aproximadamente una semana en la Red 1, quien la ha recibido con los brazos abiertos. Me siento muy cómoda en familia, gracias, hay un buen ambiente de trabajo y felicidades a Pura Vida también. Qué oportunidad que tengo, no me lo pierdo, me inyectan buena energía. ¡Suscríbete al canal!